La mañana de este viernes visitamos esta casa abierta en la unidad educativa María Osciladora de la Ciudad de Macas. Niños y jóvenes exponen diferentes proyectos que tienen que ver con el fomento de la lectura y el cuidado del medio ambiente. Hicimos un recorrido por esta casa abierta que nos dejó una grata impresión. Mi nombre es Joana Medina y estoy en primero bachillerato B. Nuestro grupo hizo muchas formas de reciclaje, hicimos muchos, muchos así digamos de materiales reutilizables, varias cosas que pueden observar. Por ejemplo de botellas hicimos flores, de revistas hicimos unas macetas. Muy bien, muy bonito. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Los acá, los aquí, todo esto. Paul Chucky de primero bachillerato. Ahorita estamos exponiendo sobre el cuidado del medio ambiente. Hay varias formas y algunas formas para cuidarnos. ¿Como cuáles por ejemplo? Tenemos algunas formas como plantar, evitar el exceso, economizar, cuidar. Me llamo Anchuren Zaqua y estoy en el primero bachillerato C. Hoy estamos exponiendo sobre el grupo Scout, ya que nosotras tres pertenecemos a ese grupo. Soy Joselyn Abad de primero bachillerato C. Nosotros estamos exponiendo el proyecto de educación vial. Consiste en dar a conocer a los jóvenes cuál es la importancia de la educación vial para poder evitar lo que es accidentes de tránsito. Demasiado accidente. Recientemente atropellaron a una profesora de aquí de la institución y por eso estamos motivando a los jóvenes para que vean las señales, los semáforos, el paso patronal, todo. Estamos exponiendo nosotros un periódico que hicimos para presentar a las rectoras y a los... ¿Cuál es el periódico? Se llama La Opinión. Tratamos de hacer saber a la gente lo que está pasando en nuestra escuela. Ah, son mini periodistas. Sí. Y de grandes, ¿te gustaría ser periodista de televisión o radio? Periodista de televisión. Periodista de televisión. Estamos celebrando el Día de la Gratitud y también lo que llamamos la fiesta de la lectura. Nos hemos organizado por grados, por años y por subniveles. Por ejemplo, en el subnivel que es la básica elemental están los proyectos escolares, un grupo de estudiantes. Y otro grupo de estudiantes están en lo que es la fiesta de la lectura. María José. María José. ¿Y tú? Ven acá. ¿Y tú cómo te llamas? Yoel Guzmán. Yoel, ¿y tú ven acá, señor Mínico? ¿Cómo? William. William. ¿Y tú? Erika. Bueno, ¿y qué tal la feria de hoy? ¿Qué tal ha estado? Bien. ¿Qué es lo que más te gustó? Lo de pintar. Lo de pintar. ¿Y tú que tienes cara de estar un poco sufrido por la situación económica del país, ¿qué te pareció la feria? Bien. Bien. Súper bien. Bueno, ¿y a ti? ¿Qué es lo que más te impactó de esta feria? Los juegos. Los juegos. ¿Qué juegos, por ejemplo? Las simbolas, las frutas. Bueno, y para finalizar, mándale un saludo a todos los niños que te están viendo por esta cámara. ¿Qué les dirías? Hola. ¿Hola? Ya, ¿y tú qué dirías a los amigos que te ven por la televisión? Nada. ¿Y tú? ¿Qué? Que Dios les bendiga. Que estén felices. No, 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 no.